Otra vez, llegué en México hace cuatro años, no hablé nada de español, pero gracias a Dios y gracias a los tacos que me ayudan para hablar español. Quiero darle gracias a los líderes, Pastor Waldo, Rocio, Miguel, muchas gracias por esta invitación de estar aquí. Apenas de llegar hace dos días y mi bebé estaba jugando conmigo y luego necesitaba que saliera otra vez de casa y mi bebé Abraham como papá, ¿qué onda contigo? Pero ese es mi gozo, que es estar aquí con ustedes. Entonces, vamos a darle las gracias a un aplauso al Señor. A mí me encanta este tema. En español, Judá es mi deleite, alabarte. Entonces, vamos a alabar más, ¿verdad? Es mi deleite. A veces, algunos de nosotros, no es nuestro deleite. A veces, no es una batalla para levantar manos, para alabar. Pero yo creo que cuando regresar a este lugar, será nuestro deleite más que Netflix, más que Facebook. Mi deleite es alabarte. Amén. Es entrar en este tema. Y tengo dos pasajes que ya tengo aquí arriba. 2 Samuel 5, 1 a 6 y Marcos 3 y 19. Que quiero compartir esta mañana. Estos pasajes están relacionados con el tema de este acampamento. Judá. ¿Pueden escuchar mi voz, verdad? Sí. Entonces, vamos a leer juntos. Aquí ya tengo arriba. Gracias. Muchas gracias. Entonces, intento de leer. Ten misericordia a mi español, por favor. Entonces, si no entienden nada, levanta tus manos y David va a reemplazar. Ok. Primero, Crónicas 18, 14 y 17. Rey David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarvía, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilut, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob y Ahimelec, hijo de Abiatar, eran serdotes. Safsa, era el cronista. Benahías, hijo de Joyadá, estaba al mando de los soldados quereteos. No querétaros, querétaros en una ciudad. Y peleteos. Y los hijos de David ocupaban los principales puestos junto al rey. La siguiente, vamos a ver. Rey de David, ahora vamos a ver el rey de reyes. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que querían que los acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos los acompañarían y él los enviaría y predicar y les daría, ¿qué? La siguiente autoridad para expulsar demonios. Vamos a orar por un momento. Padre Santo, gracias, Señor, que tú nos vas a hablar, tú nos vas a empoderar esta mañana. Que, Señor, en el medio de alabanza, tú nos vas a llenar con tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, que vamos a escuchar tu palabra. Amén y Amén. Bueno, quiero mostrar una foto de aquí con mi hermano Franklin. La siguiente, por favor. Es los nombres de discípulos, que es muy largo. La siguiente, por favor. El tema de mi sermón esta mañana, si estás tomando notas, la provisión del monte de Dios. La provisión del monte de Dios. La siguiente, por favor. Gracias. Aquí estoy con mi hermano Franklin. Él también de Chiapas. Y para mí no hay nada más emocionante que estar en las alturas. Y ayer llegué aquí, el aire es muy fresco. Gracias, Pastor. Y estaba tan emocionado por estar a la altura de 1820. Mira eso, 1820. Y siento como más, tengo más poder con esto de arriba de montaña. Mira, qué guapo arriba. ¿Verdad? En la cima me encanta el segmento de ser campeón y conquista una montaña gigante y famosa, se llama Cerro de la Silla. Espero que un día ustedes puedan visitarme en Monterrey. Vamos a subir a Cerro de la Silla. Y, por supuesto, ¿verdad? En un tiempo como así, nadie se pierde la oportunidad de tomarse una selfie. Mientras las mayorías están tomando selfie con fondos aburridos, nos tomamos selfie con el fondo espectacular Monterrey, donde el equipo Tigre se está rellenando con poder. No, no, no. Quiero traer unidad en este lugar. Y les comparto la historia de estar en una montaña para darles una imagen del Rey David, por un momento. Que en ese momento, él reinó sobre Judá desde el monte Sion. Y David reinaba y estaba sentado en su trono en el monte Sion y él estaba mirando hacia abajo, así, a Jerusalén. Y yo pude ver también la ciudad de Monterrey. Wow, diferentes etnicidades, diferentes gente aquí. Wow, cómo el gobierno de Monterrey puede reinar sobre, puede gobernar, perdón, sobre la ciudad de Monterrey. Hay muchas situaciones criminales, diferentes lugares. Y yo puedo imaginar, David también estaba mirando a Jerusalén, como yo, arriba de montaña. Y el monte Sion era el lugar donde habitaba el Rey David. Y no a todos se les permitió subir donde estaba el Rey. Y solo personas específicas fueron elegidas para estar con el Rey. Y ya leemos algunos nombres que estaban con David, los oficiales. También Jesús también eligió algunas personas específicas que pueden estar con el Rey Jesús, Rey de Reyes. El monte Sion era el lugar donde David reuniría a sus funcionarios, príncipes, todo eso que ya leemos. Y también vemos que Jesús estaba invitado a sus discípulos a subir un monte. Con quienes pudiera compartir sus visiones, planes, poder y autoridad. Es una cosa muy especial ser invitado a subir donde está el Rey. Y Dios nos está invitado a este lugar para subir a este monte. Porque Dios quiere compartir algo muy especial a nosotros. Amén. Y hoy estás aquí porque el Rey de Reyes te invita a estar en este monte. Aleluya. Y podemos ver las similitudes entre David y Jesús. David y Jesús ambos nacieron en Belén. Por eso compartí la historia de David y después de Jesús. Porque tiene similitudes y eran ambos de la tribu de Judá. Por eso Bartimeo clamó a Jesús, hijo de David. Porque ambos la tribu de Judá. Y ambos comenzaron a la edad de 30 años. David comenzó a reinar sobre Israel cuando tenía 30 años. Y Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años. Y ambos fueron rechazados por su familia. David recibió unción por profeta Samuel. Pero sus papás como, ah, David es como un pastor. Está con los animales. Jesús también, sus hermanos no creyó en Jesús. Y ambos fueron ungidos. Rey David fue ungido por profeta Samuel. Jesús también fue ungido por Dios. Pero a través de profeta Juan Bautista. Entonces, muchas similitudes que podemos ver entre dos. Para conocer tribu de Judá. Está bien para aprender sobre David. Pero podemos aprender más sobre la característica en Judá. En la vida de Jesús. Y estar en un monte de Dios es un llamado. Ambos reyes estaban llamando gentes específicas con ellos. Es un llamado de Dios para cada creyente estar en el monte de Dios. En la Biblia, vamos a ver rápidamente en la Biblia. El monte es la figura de... La siguiente, por favor. El monte representa la morada de Dios. En la Biblia. Moisés fue llamado para estar con Dios. Moisés estaba separado para estar con Dios. Hay un llamado especial. Por eso lo llamó Dios. Éxodo 19. También Salmos 132.13. El tabernáculo de David sobre el monte Sion. Hay separación entre el mundo y la presencia de Dios. Hay separación. Génesis 22. Abram en el monte moría. Donde él encontró a Dios con una manera especial. ¡Wow! Jehová Jireh. Debajo de montaña. Abram no sabía que este es el Dios de Jehová Jireh. Siempre. Cada vez que Dios está separando a alguien para subir a la montaña. Esta persona va a experimentar nueva revelación. Dios quiere elevarnos más alto. Amén. Salmo 24.34 dice. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Amén. Número 2. El monte representa el lugar donde muestra el poder de Dios. Segundo Reyes 1.10. Elías experimentó el poder de Dios. Y nosotros debemos creer que estos tres días vamos a experimentar el poder de Dios. Aleluya. No se trata de estar aquí. Es un pierde de tiempo si no podemos experimentar el poder de Dios en este lugar. Es mejor que estamos en México. Vimos Netflixes tranquilos en casa. Pero no, Señor. Queremos ver y experimentar tu poder. ¿Verdad? Y Elías vio. Elías vio y experimentó el poder de Dios. Esta frase. Voy a hablar más. Que significa poder ahorita. La siguiente. El monte también representa el lugar de oración. Y podemos ver la historia de Jesús cuando Él subió al monte de los olivos en Mateos 14.23. Estoy muy rápido. Perdón. Está bien, ¿verdad? Lucas 22.39 al 44. Jesús se separó para estar con su Padre. Y muchas veces los discípulos le están buscando. ¿Dónde estás? Por unas horas te hemos buscado. Pero es muy importante para Jesús subir con su Padre y regresar con el poder. Aleluya. Amén. Es muy importante estar separado y subir donde Dios está. Es muy interesante porque un día Jesús estaba orando y regresó. Y vio a sus discípulos intentando sacar demonios, pero no pudieron. Y Jesús llegó como así. ¿Verdad? El demonio afuera. Y en mi mente, wow. Los discípulos intentan sacar demonios horas. Horas. Porque pasando tiempo con Dios minutos o segundos. Dios, Jesús, pasando tiempo con Dios horas. Y sacando demonios en minutos o segundos. Hay diferentes, ¿verdad? Y a veces queremos movernos con poder, pero pasamos tiempo con Dios segundos. Bueno, vamos a ir más. ¿Por qué Jesús necesitaba invitar a sus discípulos subir al monte? Porque la base del monte es símbolo de o representa de la muchedumbre. La base del monte representa las distracciones. Hay muchas preocupaciones de este mundo en la base del monte. También habla sobre la influencia pecaminosa del mundo. Y Jesús separó a sus discípulos de la muchedumbre. Él escogió a aquellos que estaban verdaderamente comprometidos a seguirlo. La muchedumbre nada más quiere experimentar el milagro. Nada más quiere experimentar sus bendiciones. Pero no quiere experimentar la persona de Cristo. Y Jesús los separó. ¿Sabes qué? Ven aquí conmigo. Porque quiero pasar tiempo contigo. Es bueno servir a Dios. Es bueno amar el ministerio. Pero en verdad yo quiero estar contigo. Quiero darte reposo. Hay muchas personas servir el ministerio de Dios, pero no servir Dios que tiene este ministerio. También hay distracciones en la base del monte. Pero en la cima del monte hay una quietud. Es un lugar donde no hay distracciones. Es un lugar donde no hay distracciones. Y para estar en la cima del monte debes estar dispuesto a dejar las cosas y las preocupaciones de este mundo. En el monte todo lo que tienes es Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Y quiero animarlos durante este tiempo, tres días o dos días en el monte, para que... Tomar más tiempo con Él. También habla sobre la influencia pecaminista del mundo. Porque primero Juan 2, 15 y 17 dice No amen al mundo, ni nada de lo que hay en Él. Si alguien ama al mundo, ¿qué? No tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Dios los quiere separar. Amén. Dios los quiere separar esta mañana. Así que de la historia de David y Jesús, podemos ver que Dios nos está llamando a estar en el monte. Y ahora veremos en Marcos 3, por qué necesitamos subir al monte. ¿Y qué recibiremos? Vamos a ver siete provisiones del monte de Dios, que podemos ver en Marcos 3. Y yo creo también, vamos a recibir estas siete provisiones, durante estos dos días en el monte. Número uno, Jesús está en el monte. Marcos 3, 13. Subió Jesús a una montaña. Es muy importante que Jesús se subió primero para estar en el monte. Y invitó a sus discípulos para subir y estar donde Él está. Cada vez que tú decides buscar a Dios en lugar secreto, Dios ya está ahí, esperándote. Amén. No es como, ah, vamos a ir a orar. Dios, ¿dónde está tu presencia? Dios, no, no, no. Dios ya está ahí. Dios siempre subió, subir primero. Pero, Jesús subió antes de los discípulos. ¿Sabes qué? Antes que subimos ayer en la montaña, Dios ya estaba aquí, esperándonos. Amén. Para que podamos estar con Él. Amén. Es la naturaleza de Dios para esperar. Tú piensas que tú estás aquí para buscarme. No. Te estoy buscando. He sido aquí, esperándote. Por eso, algunos de ustedes no pudieron venir, pero Dios hizo manera para que puedan estar aquí. Amén. Jesús subió en el monte. Él invita a sus discípulos porque quiere una relación personal con ellos. Quiere una relación profunda. Aleluya. Si Dios está disponible a pasar tiempo contigo todos los días, la cuestión es, ¿estás disponible a estar con Él? Porque para los discípulos quizás es muy difícil para dejar su negocio, para dejar sus amigos, para dejar, no sé. Pero Dios siempre está disponible para pasar tiempo con nosotros. Amén. Número dos, vamos a ver. El llamado está en la montaña. Marcos 3, 13 de 10 dice, Y llamó a los que quiso. El llamado de Dios está en el monte. Tu llamado es tu propósito. Y hay muchas jóvenes que no saben su propósito. ¿Por qué no pasar tiempo con Dios? Pero ahí dice la Biblia, llamó a los que quiso. Y yo pude pensar, Pedro estaba pensando, oh, pensé que yo, yo nací para ser un pescador. Pero no. Dios me llamó para ser un predicador. Quizás Pedro como, wow, gracias a Jesús. No sabía que tú tienes este llamado para mí. Yo cuando vivía en Australia, pensé que mi llamado era ser músico. Yo gradué de un instituto de jazz, tocando piano. Y ya viajaba con mi banda a diferentes países. Y pensé que ya es mi llamado. Uh, que estoy feliz. Pero no es mi llamado. Yo me subí al monte. En oración de ayuno. Donnie, te llamo para ser un predicador. Tu llamado está en el monte. Aleluya. Tu llamado está en el monte. Y Pedro, yo quiero, puede, wow, Señor. Gracias por este llamado. Cuando alguien no conoce su llamado, ellos adivinarán. Tal vez esto. Tal vez eso, no sé. O ellos copiarán. ¿A dónde vas? Ser dentista, yo también. ¿A dónde vas? Adivinarán. Porque no saben su propósito. Lo que necesitan es subir al monte. ¿Verdad? Entonces, si tienes ansiedad, estás confundido acerca de tu futuro, es un señal de que necesitas a subir y estar con Dios. Dios, muéstrame mi llamado y mi propósito. ¿Pueden extender mi español, más o menos? Ok. Hay que decir amén. Si no... Amén. Aleluya. Jeremías 29, 11. Dice que, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. El llamado de Dios está en montaña. Yo un día, cuando tenía cinco años, vi muchos videos de Hillsongs. Y una noche tenía este sueño, que yo estaba sobre la plataforma y la gente son gringos. Y me desperté y comenté a mi papá, eh, tengo este sueño. Yo estaba en la plataforma tocando instrumentos, cantando y la gente son gringos. Ah, Donnie, tú eres sueño, demasiado viendo Hillsongs. Y cuando yo estaba en Portland, Oregon, hace cinco años, estaba cantando. Y Dios me dijo, abre tus ojos. Y me abrió mis ojos y me dijo, ¿recuerdas el sueño? Es mi llamado para ti. Aleluya. Tu llamado es en el monte. La siguiente. El nombramiento y la unción está en la montaña. Jesús nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles. En el monte Jesús escogió y nombró a sus discípulos para el ministerio. Fueron nombrados y ungidos para ser apóstoles. Es muy importante esto. Recibió nombramiento, nombramiento de parte de Jesús. Y conocer tu propósito y tu llamado es importante, pero necesitas estar equipado con la unción para hacer lo que Dios te está llamando de hacer. Todo el mundo quizá, ah, yo ya sé mi propósito, ya sé, Dios me llamó de hacer eso, pero tú necesitas unción para cumplir lo que Dios te está llamando. ¿Tú crees en esto? ¿Tú crees en esto? El nombramiento y la unción está en la montaña. Y cuando Dios te designe para hacer algo, tendrás una gracia especial y un favor para cumplir esa tarea. Y yo llegué hace cinco años en Monterrey sin hablar español y yo no tenía experiencia de ser líder de jóvenes o líder de alabanza. Llegué aquí, siempre necesitaba ayuda para ir a Oxxo para comprar coca, no sabía cómo decirlo. Pero yo tenía gracia porque estaba en el monte. Y Dios siempre me dijo, Donnie, cada vez que tú en un lugar correcto, cada vez que tú estás en el centro de mi voluntad, tú vas a experimentar estas tres cosas. Porque cuando Dios, cuando Jesús fue bautizado, tres cosas sucedieron. Número uno, se abre el cielo. Eso significa que cuando tú estás en el voluntad de Dios, siempre el cielo se abre, hay provisión siempre. Número dos, unción del Espíritu Santo siempre sobre ti. Número tres, vas a siempre escuchar la guía del voz del Padre. Pero cuando tú estás no en el lugar correcto, no van a experimentar estas tres cosas. Siempre es muy difícil. Porque el cielo está cerrado. ¿Entiendes más o menos? Señor, es difícil estar en México, es más fácil estar en Australia porque yo hablo inglés. Más fácil estar en Indonesia porque yo hablo mi propio idioma. Pero a mí me encantaría estar en tú. Por voluntad, porque puedo experimentar estas tres cosas. Amén. Gloria a Dios. Número cuatro, vamos a ver. La misión está en la montaña. Marcos 3, 14. Jesús envió a los discípulos y para enviarlos. Ahí dice. Es muy importante. Es muy importante. Cada uno de ustedes tiene una misión especial. Tener una misión te dará un propósito para hacer lo que haces con pasión. Todo lo que se hace sin una misión es una pérdida de tiempo y energía. Si tú no tienes misión, voy a la iglesia porque todo el mundo va a la iglesia. Voy a la reunión de jóvenes porque todo el mundo va a la reunión de jóvenes. Tú no tienes misión porque estoy aquí. Cada vez que tú no tienes misión, va a ser una, no es una alegría. Cuando vas a la escuela, por ejemplo, o al trabajo, ¿cuál es tu misión? Si tu misión en la escuela es solo para finalmente graduarte y si tu misión en el trabajo es solo obtener dinero, no tendrás una pasión divina en tu corazón. Hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué estoy en esta escuela? Señor, ¿por qué me pones aquí en este trabajo? ¿Cuál es tu misión, Señor? ¿Verdad? ¿Sabías que hay una misión especial? ¿Una misión divina porque Dios te pone en tu escuela o trabajo? Si Cristo vino al mundo con una misión divina, significa que tú tienes misión divina en tu escuela y en tu trabajo. Hay misión divina. Pregunta de Dios, hay que preguntar. ¿Qué quiere que haga en esta escuela, Señor? ¿Qué quiere que haga, Señor? ¿Quieres que tenga estudio bíblico con mis amigos? ¿O evangelismo, Señor? ¿O orar por los enfermos? ¿Cuál es mi misión, Señor? ¿O solamente para graduarme? Sin una misión divina no tendrás tres P's. Paciencia, pasión y paz. No vas a tener pasión, paciencia y paz. Estarás aburrido, cansado, quejándote. Pero si tienes una misión, verás tu escuela y tu lugar de trabajo como un campo de misión. Amén. Ah, mañana vamos a empezar la escuela otra vez. Ah, vamos, porque voy a evangelizar. Ah, vamos al trabajo porque Dios ya te salvó cinco personas a través de, ¿verdad? A través de mí vas a tener esta pasión. ¿Por qué? Porque tienes misión. Tu misión está en el monte. ¡Jaleluya! Tu misión está en el monte. Si no, estarás aburrido, de verás, cansado. Ah, ¿por qué escuela otra vez? Ah, ¿por qué campamento otra vez? Ah, ¿por qué iglesia otra vez? Pero si tú tienes misión, ¿verdad? ¡Uh! Cada vez que yo oro y ayuno, yo sé que Dios me va a mandar a diferentes países. Yo tengo misión. Por eso me encanta ayunar. Por eso me encanta orar. Porque yo tengo misión. La siguiente año, cada año Dios siempre abre puertas nuevas. ¿Cuál es tu misión? Hay que tener misión, Señor. Siempre hay propósito porque estoy aquí en el campamento. ¿Cuál es tu misión? Para nada más aquí. Amén. Yo oro que tú puedes encontrar tu misión arriba del monte. Amén. Número cinco. La palabra está en la montaña. Marcos 3, 14. Dice, para predicar. Amén. Para predicar. Todos los días, Dios quiere darte una palabra fresca. La palabra de Dios es alimento para tu espíritu. Es muy importante. Para predicar no es el trabajo de solamente Pastor Waldo o solamente Pastor Miguel. Para predicar es tu trabajo. Testificar. Es mi sueño. Mi papá dice, Donnie, mi deseo es para que un día cuando tú llegas al cielo, debe alguien viene y dice, Donnie, gracias por mostrarme el camino para estar aquí. Y debe ser tu sueño. Cuando tú estás en el cielo, debe alguien que viene y decir, gracias por mostrarme. Si nadie viene en el cielo, qué triste. ¿Verdad? ¿Verdad? Es tu recompensa, almas. Dios quiere que te conviertas en su mensajero. Y la razón por la que muchos jóvenes no son mensajeros de Dios en la escuela o en el trabajo, porque no tienen tiempo para leer el mensaje de Dios. Tú no eres el mensajero porque no lees el mensaje de Dios. Si tú quieres ser mensajero, leer su mensaje cada día. ¡Jaleluya! Tus vidas se convertirán en un mensaje y el mundo verá a Cristo escrito en ti. 2 Corintios 3.3 Es evidente que ustedes son una carta de Cristo. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Amén. Tú eres una carta. Y muchas veces tus amigos no pueden ver Cristo escrito en ti porque no pasa tiempo con el mensaje. Amén. Porque de verdad tus amigos o tus maestros no pueden ver a Dios, pero pueden verte. No pueden ver a Dios, pero pueden verte a ti. Ok. Aquí son los cristianos, ¿eh? No estoy seguro si voy a iglesia. Oh, oh. Son cristianos. Wow. Quiero ser más como tú. Quiero ser. De verdad, quiero conocer tu Dios. Entonces es muy importante pasar tiempo con la palabra. Amén. La palabra está en la montaña. La siguiente, por favor. Voy a terminar. La autoridad está en la montaña. Marcos 3.15. Y ejercer autoridad para expulsar demonios. Yo estaba en Filipinas y muchos jóvenes tienen problemas con... ¿Brujerías? ¿Cómo se dice? Brujerías. Brujerías, gracias. Brujerías. Estaban levantando sus manos. Por favor, señor. Séme libre. Líbreme, señor. Muchos jóvenes recibieron el poder de Espíritu Santo. Tú, debes, necesitas el poder y autoridad porque hay muchos demonios en el mundo ahora. No más quiero... No sé. La siguiente, pero... La palabra autoridad, no más rápidamente, en griego para que puedan ver diferentes tipos de autoridad. La siguiente, por favor. Hay una palabra exocia y dunamis. ¿Ok? Exocia es el poder de la autoridad, influencia. Y derecho, privilegio. Significa que el poder de regir o gobernar el poder... O el poder de aquel cuya voluntad y órdenes tienen que ser obedecidas. Exocia es como... Como cuando una policía, policía que tiene su uniforme... Cuando alguien los miran, ya te dan un poco... Wow, si estás manejando muy rápido, nada más ver a una policía con su coche, vas a manejar un poco lento. Porque tiene esta autoridad. Tiene exocia. Pero si uno quiere pelear con policía y quieren... Ellos van a usar, se llama dunamis. Es como armas. Es diferentes tipos de autoridad. Hay autoridad y hay armas. Armas donde tú sacas los dones del Espíritu Santo. Pero como creyentes, tú ya tienes de exocia cuando recibimos a Cristo. Los demonios deben tener miedo cada vez que verte. Wow. Es como usando uniformes de policía, ¿verdad? Y cada vez que el diablo quiere pelear contigo, van a usar dunamis. Tus armas. ¿Pueden entender más o menos? Sí, 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 sí. Exocia y dunamis está en el monte. Amén. Y vamos a orar que vamos a recibir este tipo, dos tipos de poder o autoridad. Y quiero cerrar con esto. La siguiente, por favor. Tu identidad está en la montaña o en el monte. Marcos 3 dice, son los doce que él nombró. Simón. A quien llamó Pedro. Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro. Tu identidad está en la montaña. Es muy importante que tú conoces tu identidad. Y quizá tus amigos o tus familias te dicen algo muy feo acerca de ti. Pero tu identidad es en la montaña. A lo largo de la Biblia podemos ver que Dios está cambiando los nombres de las personas para darles una nueva identidad. Piensan, quizá tus amigos o familia piensan que eres un fracaso y tal vez crees eso. Pero en el monte de Dios, Dios quiere darte una nueva identidad. Él quiere decirte que eres un campeón. Que es a través de él, puedes hacer todas las cosas. Que estás destinado a vivir en la victoria. Esta es tu identidad. Amén. No soy un fracaso. Señor, dame nueva identidad. David fue rechazado por su familia. Pero en los ojos de Dios, David era un rey. En casa, su papá dice, tú eres un fracaso. Pero cuando estaba con Dios, Dios dice, tú eres un rey. En el monte de Dios hay tu identidad. Amén. Tu identidad. Soy lo que la Biblia dice que soy. Soy lo que la Biblia dice que yo tengo. Amén. Tu identidad se encuentra, tu identidad no se encuentra en tu novio, amigos, ¿verdad? Sino en el monte de Dios. Tu identidad se encuentra en la montaña de Dios. Amén. Vamos a usar este tiempo para orar. Si pueden ponerse de pie, por favor. La pianista, por favor. ¿Puedo tener la pianista? Pueden ponerse de pie, por favor, porque algunos de ustedes... Algunos de ustedes deben estar en el monte, no en el valle. En el valle es durmiendo. En el monte es despierto. ¡Jaleluya! Vamos a cerrar, vamos a levantar nuestras manos juntos al cielo. Si tú quieres responder al llamado de Dios para subir a la montaña de Dios. Es un mensaje muy, muy simple, muy... No es complicado, pero a través de este mensaje Dios quiere separarte para un propósito especial. Hay líderes en este lugar y queremos orar a través de... Queremos poner nuestras manos sobre ti. Y en este mañana Dios quiere separar, equipar, empoderarte. Y tú estás en el monte de Dios esta mañana. Si tú quieres separar y recibir este llamado de Dios para estar con Él. Puedes venir aquí al frente y queremos orar por ti. Puedes venir aquí adelante y Señor, pueden decir, Señor, aquí estoy. Ya pasó mucho tiempo al base de monte. Ya pasé mucho tiempo, Señor, al base de monte. Pero hoy es el día, Señor, que quiero responder y recibir este llamado especial, Padre. Es un día especial donde tú puedes romper cadenas en mi vida. Quiero vivir una vida de santificación. Quiero vivir una vida santa, Señor. ¡Jaleluya! Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre, siempre Sea la gloria Canta conmigo, sea la gloria Sea la honra Puedes levantar tus manos Dios en este lugar Así es, Señor Oh, Señor, al que está sentado Oh, Señor, tú nos estás mirando esta noche Al que vive para siempre, siempre Sea la gloria Sea la honra El poder La gloria Sea la honra Puedes levantar tus voces Aleluya Líderes Ayúdame para orar por ellos Aleluya, Señor Quiero invitar líderes Vamos a poner nuestras manos y orar por ellos Aleluya Oh, Señor En el nombre de Jesús Recibe el llamado de Dios Aleluya Aleluya Te separó Te separó Para mi propósito especial Te separó Aleluya Para vivir Mi plan es más alto Mi propósito es más alto De lo que tú puedes imaginar y piensa Aleluya Aleluya Tengo propósito para ti Tengo un llamado especial para ti Aleluya Reba calla Aleluya Reca na casi niña Recibe el poder Recibe El propósito de Dios Jamás me abandonó Jamás, jamás, jamás Donde aquí estoy Recibe la fuerza nueva Clama a Dios Jóvenes Levanta tu voz Levanta tu voz Clama a Dios Reba calla Aleluya Santifica estas manos, Señor Santifica estas manos, Señor Para trabajar Fortaleza estas manos, Señor Robocosima Aleluya Aleluya Para escribir canciones Para hacer obras Más de lo que tú puedas Piensas Más de lo que tú puedas imaginar Estar arriba de mi monte Aleluya Aleluya Recibe fresca unción Recibe fresca unción Y en crepatura basuna Aleluya Aleluya Algunos de ustedes van a viajar Algunos de ustedes van a viajar Van a predicar Es un tiempo de preparación Es un tiempo de buscar a Dios Pero un día Te voy a lanzar A unos diferentes lugares Te voy a lanzar Te voy a lanzar Oh A la canción Am par Y la Señor Purificame Purifícame Señor, lávame, lávame vida. Quien subirá al monte de Jehová son burros en corazón y manos. Dile Señor, purifícame Señor. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa sanción. Si tú sabes esta canción, canta conmigo. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa sanción. Pide Señor, purifícame. Purifícame y lávame. Renueva, restárame Señor con tu poder. Oh, purifícame y lávame. Renueva, restárame. Yo te quiero conocer. Te quiero conocer. Una vez. Ven Espíritu, ven. Ven Espíritu. Lléname y lléname Señor con tu preciosa sanción. Jamás seré igual. Ven Espíritu, ven Espíritu. Lléname, lléname Señor con tu preciosa sanción. Levanta tus manos, purifícame. Purifícame y lávame. Renuévame, restárame Señor con tu poder. Con tu poder, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame. Renuévame, restárame Señor. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Nada más tu voz, purifícame. Purifícame y lávame. Restárame, restárame Señor con tu poder. 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 Me lléname Señor con tu poder. Con tu poder. Te quiero conocer. Si tú tienes lengua celestial. Vamos a empezar a adorar en lengua. Recaía, usa esta boca para predicar, usa esta boca, Senhor, para declarar tu promesas. Recaía, usa esta boca para predicar, usa esta boca para predicar, usa esta boca para predicar. Amén. Amén.